Coloque una mascarilla en el depósito del retrete y no creerás lo que sucedió. Si eres como yo que al llegar a casa y al momento de quitarte las mascarillas, las tiras al zafacón. Déjame decirte que luego de ver este truco vas a querer reutilizarlas. Quédate hasta el final, porque te explicaré lo que sucede cuando colocas las mascarillas en el depósito del retrete. Antes estaba acostumbrada a usar muchos productos de limpieza y la escobilla en el baño. Debido a que el inodoro siempre se mantenía sucio, almacenando en él mucha cal y salitre. Esto era una costumbre que tenía que realizar semana tras semana y que terminó convirtiéndose en una tarea muy tediosa para mí. Ya que tenía que estar gastando mucho dinero comprando productos para mantener limpio el inodoro. Después, descubrí este truco, lo probé y me encantó el resultado. Lo primero que debes hacer es tomar una mascarilla, no importa si es nueva o usada, la función será la misma. Luego toma una tijera o navaja y corta uno de los bordes de la mascarilla. Guardaré esta parte para más adelante. Lo siguiente es tomar la otra parte de la mascarilla y abrirla por el medio hasta que se forme un pequeño bolsillo. Para el siguiente paso utilizaremos un limón. Lo que haremos será cortar el limón en trozos pequeños, tal como te muestro en pantalla. No olvides decirnos desde donde nos estás viendo para enviarte un saludo en el próximo video. Ahora volvamos a la mascarilla. Una vez cortado el limón, lo colocaré dentro del bolsillo que hemos formado antes. También agregaré unos cuantos clavos de olor. Ahora tomaremos la otra parte de la mascarilla que cortamos antes y le quitaré la cinta con la ayuda de unas tijeras. Tomamos la cinta y realizamos un nudo para amarrar la mascarilla con el limón y el clavo de olor. El saludo de hoy es para Rominita Narváez desde Argentina y María Delgado desde México. Muchas gracias por apoyarnos y ver nuestros videos. Esto lo realizamos para que los pedazos de clavo y limón no vayan a salirse. Luego lo que debemos hacer con esto es llevarlo al depósito del retrete. Solo debes quitar la tapa y colgar la mascarilla dentro. Si haces esto cuando vayas al baño, vas a tener un olor fresco a limón y clavos de olor cada vez que tires del retrete. Lo mejor de todo es que el ácido cítrico que contiene el limón sirve como descalcificador. Esto significa que también servirá como limpiador del depósito, lo que evitará la corrosión y el salitre. Esperemos unos 10 minutos antes de descargar el depósito. Una vez transcurrido el tiempo, tira de la palanca y comenzará a salir el limón y los clavos de olor mezclados con el agua. Notarás un olor fresco y espumoso en el retrete. Mientras más tiempo el limón tenga en el depósito, mejor será el olor y el resultado. Esto debería durar alrededor de una semana y media. Te aseguro que este pequeño truco hará una gran diferencia en tu baño. ¡Gracias! ¡Gracias!